que han hecho un giro brutal de la posición de Ciudadanos. Ciudadanos es un partido que defendía la nación, que defendía la constitución, que defendía la monarquía parlamentaria. Ha dado un giro y se ha puesto del lado de aquellos que defienden todo lo contrario de lo que defendían. De los que quieren romper la nación, de los que quieren romper la constitución y de los que quieren acabar con la monarquía parlamentaria. Y además, unos partidos que son la escoria política de toda Europa. Estamos hablando de la Esquerra Republicana, que ha formado parte de un golpe de Estado, del PNV, de Podemos, un partido que son sicarios de los chavistas bolivarianos y de un partido socialista que ya no es el Partido Socialista de antes, un partido socialista que es un partido más bien marxista, radical, que un partido socialdemócrata. Todo esto en una pandemia donde la señora Rimadas está hablando que ella está trabajando para salvar vidas. Pues no creo que ayude mucho salvar vidas acabando con los últimos bastiones de la resistencia a este gobierno socialcomunista y no creo que ayude ahora absolutamente nada que se tenga que convocar, por ejemplo, elecciones en Madrid y que estemos empeñados en mociones de censura porque todo eso desastabiliza cualquier gobierno y cualquier circunstancia. La señora Rimadas yo creo que ha dado un golpe de timón que le va a llevar directamente a un camino sin salida, a no ser que haya pactado, lógicamente, que haya asegura su puestecito y tenga en el futuro un carguito dentro del Partido Socialista que a lo mejor es lo que está detrás de todo esto, salvese quien pueda y a mí no me importa vender a mi partido, vender a mi base social, vender a mis compañeros con tal de yo poder continuar en la política, aunque la política que esté haciendo esté al lado de la escoria política de los peores partidos políticos que hay en toda Europa.